24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Malita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otra ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me da el aire Es que lo tuyo con lo menos combina Y la tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la cagué Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Maldita foto Dime Dime Era solo un juego que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchulo Lle 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 Yeah Yeah Yo tengo un enchulo Chulo Lle Eh Yeah Yeah Contigo un enchulo Chulo Lle Lle Yeah Yo tengo un enchulo Chule Lle Lle Oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te desvestí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de la piel labial Me desespera su cara al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, 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 yeah, yeah Contigo un enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, yeah, yeah Apagar la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pieles ciegas El nuevo avión, el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénsalo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, 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 yeah, yeah Contigo un enchu, enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, 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 yeah, yeah Oh, yeah Ra, 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 Alejandro Dímelo, Aiden He's a nice guy, yeah Dímelo, Koya Dímelo, Aiden Dímelo, Aiden Let's go I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Can't see what's back now I'm not so far I'm getting features in my life Now I ain't so hard I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Can't see what's back now I'm not so far But these bitches and my life Now ain't so hard But these bitches and my life Now ain't so hard I know that all the money I spent on those shit cards I fucked you in my bedroom And I fucked my Exes too And I put them on the right side You thought you could fix my life But you can't fix Cause I don't need your love I don't wanna take them least Leave my apartment Take those fucking ripped jeans I don't need a hoe I need some lean and bad bitch I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Can't see what's back now I'm not so far But these bitches and my life Now ain't so hard I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Can't see what's back now I'm not so far But these bitches and my life Now ain't so hard But these bitches and my life Now ain't so hard Tell me why you put those bitches In your list card Shawty you come over my house I fucked you so hard Do you remember all the sperms You stick with your tongue Are you high oh high You just fucked up Are you high oh high You just fucked up Leave my apartment And take those fucking ripped jeans I don't need a hoe I need some lean and bad bitch I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Can't see what's back now I'm not so far But these bitches and my life Now ain't so hard I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Can't see what's back now I'm not so far But these bitches and my life Now ain't so hard ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!